El video de un aficionado muestra a esta mujer que según los agentes de la Sijín es la principal responsable del ataque a una estación y a un bus del sistema Transmilenio en el centro de Bogotá. Minutos antes de la agresión, la mujer, quien es señalada por las autoridades de organizar las manifestaciones, se ve acompañada por varios hombres transportando cajas hasta esta esquina del sector conocido como San Andresito. Luego la sospechosa abrió las cajas y distribuyó los palos, piedras y bombillas a por lo menos 20 personas del sector que se trasladaron hasta la estación y el bus que en segundos quedó destruido por los manifestantes. Este video es una de las principales pruebas que tienen en su poder la fiscalía y la policía y que fue utilizado para retener a los cuatro sospechosos que hoy deben enfrentarse ante un juez para responder por la destrucción de la estación y el articulado. Gracias por ver el video.